toma más fuerza nombre cepeda a presidencia del senado un periodista del nuevo siglo le preguntó a un senador conservador si ya había alguna noticia en firme en torno a quién podría ser el candidato de la colectividad para esa corporación cepeda en la ficha un periodista del nuevo siglo le preguntó al senador conservador si ya había una noticia en firme en torno a quién podría ser el candidato de la colectividad a la presidencia del senado a partir del próximo 20 de julio la ficha es efreín cepeda respondió tajantemente el parlamentario señalando que el nombre del senador del atlántico ya tiene apoyo no solo de la bancada azul sino que el bloque de los congresistas de la costa caribe ya empezó a sumar a su posible candidatura según el senador conservador el nombre de cepeda tiene ya mucho eco y creo que al final las mayorías de la bancada lo escogerán como el candidato a la presidencia del senado si bien iván nami es de la costa caribe hay cierto descontento entre la bancada costeña porque se considera que a la hora de la verdad le puso más atención a su pelea con petro y su proyecto de regiones autonómicas que al pleito por las tarifas de energía en la costa caribe y problemáticas muy sentidas como la del peaje de papiros está aprobada esa fue la respuesta que uno de los voceros del pacto histórico en la cámara le dio a un periodista del nuevo siglo cuando se le preguntó si antes del 20 de junio cuando termina la segunda legislatura había posibilidad de aprobar el proyecto de reforma pensional creo que sí es más me atrevería a asegurarle que ya está aprobada porque la ponencia para cuarto y último debate plenaria cámara no varía mucho frente a lo que salió de la séptima de cámara que a su vez es muy similar a lo que venía en la plenaria del senado explicó crónica de una crisis anunciada sin embargo en la oposición considera que por más que la reforma pensional se apruebe la crisis en el sistema de jubilación sobrevendrá sobre todo de cara a lo que será la capacidad de colpensiones para asumir los aportes de más del 80% de los afiliados una vez comienza a operar el nuevo esquema hacia junio de 2025 de hecho visto lo que ya pasó con el caos en la implementación del nuevo de salud de los maestros se pronostica que cuando colpensiones tenga que asumir el peso de la mayoría del sistema habrá una crisis igual a lo que ya pasó con la atención médica a los 800 mil personas del fondo de prestación del magisterio bajo la lupa no hay que olvidar que ya la procuraduría tiene la lupa encima de colpensiones el 14 de mayo pasado solicitó al presidente de la entidad jaime dulzano y al superintendente financiero césar ferrari explicar cómo está manejando los riesgos operacionales y problemas de seguridad digital por la falta de renovación del servicio de soporte mantenimiento y actualización de software de otro lado la semana pasado ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la vicepresidenta de colpensiones maria lisa morón bautic y tres directivos más por los presuntos sobrecostos en que se incurrió para proveer los servicios de atención multicanal contact center y los suministros de trabajadores en misión